Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con este monoplaza, el Ferrari 312T es el auto con el que fue campeón el austríaco Nikilauda que como sabemos falleció en mayo de este año y bueno, como sabemos una pieza histórica de una de las leyendas de la Fórmula 1 que lo convirtió por primera vez en campeón mundial en el año 1975 será protagonista en las subastas de Pevelvich que se van a disputar el próximo mes en agosto y ahora hablaremos de aquello, bueno después de que hace un par de meses se muriera Nikilauda forma parte y si no lo estaba desde hace ya décadas del Olimpo de grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1 y no es para menos con su brillante trayectoria en la máxima categoría bueno, una trayectoria cuyo inicio se podría situar en distintos momentos aunque, permiso, perdón en que se trata de recordar a este corredor austríaco pocas imágenes se nos vienen más rápido a la cabeza con su Ferrari 312T con el que tuvo sus inolvidables enfrentamientos con el inglés Jen Hunt y con el que ganó además su primer título en el año 1975 y bueno precisamente de ese auto con su icónica chimenea se viene a hablar porque una afortunada persona podrá tener este importante pedazo de historia de Ferrari y artífice del primer campeonato mundial del austríaco que, bueno, como sabemos se va a subastar el próximo mes de agosto en el evento que la compañía Gooding & Company celebrará en Pebble Beach durante el famoso concurso de autos californianos bueno, según la ficha de la casa de subastas estamos ante el chasis 022 de este modelo que llegó a usarse en un total de 5 grandes premios durante aquella temporada de 1975 el mundial de Fórmula 1 en todas ellas obtuvo la pole y ganó en el primer y ganó en el Gran Premio de Francia además de obtener dos podios en los grandes premios de Holanda y Alemania afianzando su título de campeón de Fórmula 1 para ese mismo año también ya fuera de la temporada Fórmula 1 llegó a obtener con él la victoria en el BRDC International Trophy en Silverstone del año 1975 antes de que se diera inicio a la Fórmula 1 y bueno, como no podía ser de otra manera el corazón de este cabalino es un V12 plano con 505 caballos de fuerza asociado a una caja de transmisión transversal motivo por el cual el nombre del monoplaza lleva una T que fue sin duda decisiva a la hora de ofrecer una distribución de peso ideal con la que obtener un comportamiento superior al de sus rivales solo llegaron a construirse 5 chasis sobre de este modelo y bueno, después de su jubilación en Fórmula 1 en el año 1976 este modelo fue adquirido por un coleccionista francés que lo ha tenido durante casi 20 años y bueno y para luego pasar a otro coleccionista de Holanda antes de que su hasta ahora actual propietario estadounidense lo comprara en el año 2008 ya en 2017 después de una restauración a fondo el modelo participó en el concurso Elegancia Pebble Beach quedando tercero en su clase este año volverá con un motivo distinto para participar en la subasta de Gooding & Company que se va a celebrar entre los días 16 y 17 de agosto se espera que alcance una cifra entre entre 6 y 8 millones de dólares algo así como 12 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!